¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero enseñar algo en el gallinero, así es que vamos para allá. Miren el paisaje del día de hoy. Amaneció súper nublado, pero ya se compuso el día. Y digo se compuso porque a mí me gusta más verlo así, soleado. Ahí están los gancitos. Ya han cortado bastantito pasto. Cuando llegué aquí ya estaba cortito, no sé si habrán metido alborregas o algo. Porque lo que es ahí en medio no creció el pasto como aquí por ejemplo en esos lugares. Y veo que están comiendo pasto los gancitos de las orillas. Y vean todavía hay bastante así es que pues tienen que comer por buen rato. No he visto que ya se lo acaben los gancitos, pues es que tienen mucha cancha. Aquí como quitamos las piedras igual se ve más espacio, pero todavía no ha reverdecido el pasto. Espero que ya en unos días más se vea más verdecito. Pero ¿qué creen? El gallinero de plano ya no está verde. Les voy a mostrar. Para empezar, no he sacado a mis gallinas a pastar porque sigo sin poder enmallar. Todo eso de allá arriba está vacío. No hay malla. Y luego ¿qué creen? Mi gato, la vaquita Manoplas, se acercó mucho a la orilla. Nosotros estábamos en el cuartito, pero teníamos la puerta abierta para que ellos salgan y entren cuando quieran. Y un perrito vecino, sí me la alcanzó a agarrar. De hecho ahorita tiene una herida y ya se la estamos curando. Es un poco difícil porque esa gatita no se deja curar tan fácil. Se pone muy agresiva. Pero imagínense, ya me pasó con la gata. Porque yo supongo si estuviera enmallado sería difícil que algún perro se meta. Pero bueno, ya me pasó con ella y ella también tuvo la culpa por irse tan lejos. Aún seguía siendo aquí adentro. La verdad no alcancé a ver si se salió a la calle como tal. Pero pues bueno, ya la tengo en recuperación. La bañé también para curarle la herida y ya está mejorando. Pero por esa razón no he sacado a mis gallinas. Porque como se me desperdigan, pues me da miedo que el perro sí me agarre a varias. Y ya la saqué en un video anterior. Pero me estresa un montón que todas se me vayan para un lado. Se me acercan más para allá. Y la malla de allá hay un espacio por debajo. Se pueden pasar fácilmente. Entonces no puedo estar tranquila porque tengo que estar cuidando de todos lados. También como andamos enseñando al perro a que conviva con las gallinas. Tengo que estar cuidando a las gallinas del perro también. Porque es muy juguetón y como que lo hace en plan de jugar. Pero no voy a hacer que se le pase la mano. No, entonces para pronto no me he sentido cómoda de sacarlas a pastar, la verdad. Solo la he sacado un par de veces. Y me termino estresando porque siento miedo de que me las vayan a agarrar. Entonces las vuelvo a guardar. Y pues quiero mostrarles cómo anda el gallinero hoy. Miren los gancitos. Normalmente se echan aquí. Y miren aquí también ya se anda poniendo un poco amarillento el pasto. Pero es muy muy poquito. Pero en el gallinero ya de plano se nota la diferencia entre el pasto de alrededor y ya como se lo acabaron aquí. Miren nada más. No sé si puedan notar. Creo que es muy evidente el pasto de aquí al ladito. Con el pasto de aquí del gallinero que definitivamente ya se lo terminaron. No sé si sea normal por mi cantidad de gallinas. O sea porque la verdad son varias. Creo, si no mal me equivoco, son como 21 pollos los que tengo más los 4 guajolotes. Déjenme muevo porque como que se ve oscuro. A ver, así ya se ve mejor. Ahí está. Tengo 21 pollos, si mal no recuerdo. Más los 4 guajolotes. El gallinero quedó amplio porque está hasta más grande que el que teníamos antes. E incluso no lo achiqué porque los gansos pues andan afuera. No sé si recuerden que al anterior gallinero le quité una parte para los gansos. Y este es totalmente libre para las gallinas. Pero pues no sé si porque son un montón de gallinas pues ya se acabó el verde. De hecho yo creo que llegaron a arrasar. Pues ya tenía rato que no pasteaban. Y yo esperaba que desde que yo llegara enmayara y pudiera sacar a pastar a las gallinas. Así este pastito de aquí se mantendría verde. Pero es que no hemos podido enmayar. Y pues espero que en lo que resta de esta semana ya lo pueda hacer. Y por fin tenerlas libres. Lo que yo esperaría es que ya enmayado les mantenga el gallinero siempre abierto. Y como se van a entretener pues por otro lado allá afuera se logre recuperar el verde de aquí. Mi plan es que diario, diario, diario sean libres. Ahorita no las he sacado pues por los motivos que ya les dije. Y como no las he sacado pues miren ya como hicieron aquí el pasto. No sé si tuviera menos pollos no se hiciera así. O igual se hace así aunque tengas pocos pollos. Este, pero pues ya ni modo. La verdad prefiero que se vea así a tenerlas libres y estar toda estresada de que ya me la agarró el perro. Y pues espero que en estos días pueda enmayar, dejarlas libres y que se vaya recuperando un poquito el pasto. Aunque sea de afuera. Porque de aquí del cuartito va a ser un poquito más complicado ya que pasan la mayor parte del tiempo. Y aparte pues hacen mucha popó y no sé si la popó es lo que hace que se amarillente el pasto. Bueno, si aquí se llega a poner así como más lodoso, pretendo poner como tesontle. Tengo un tambo de tesontle que mi papá me trajo. Entonces pretendo echarlo, pero todavía no he visto que sea necesario. Todavía está el pasto, aunque seco, pero hace colchoncito. Si ustedes pisaran aquí sentirían que están pisando en colchoncito. Entonces mientras esté así el pasto, aunque seco, pues lo voy a dejar así. Pero si se empieza a quitar el pasto y ya se hace pelón tierra, entonces sí, le voy a echar ese tesontle que tengo. Entonces pues miren, llevamos dos semanas aquí. El lunes, mañana. Mañana cumplimos dos semanas ya viviendo aquí. Y en dos semanas pues ya se lo acabaron. Pues obviamente ellas súper felices porque comieron un montón de verde. Pero pues sí, sí se lo acabaron bien pronto. Eso es lo que yo siento. De hecho como que ya lo sospechaba. Que si no las acaba pastar, todo esto se iba a amarillentar. No sé qué es lo que lo mata. Si la popó o que ellas lo estén pise y pise. Porque pues de llover ha estado lloviendo muy constante. Y por eso es que del otro lado se ve súper verde. Los gansos como tienen un montón de espacios donde andar pues no se amarillenta. Y de hecho miren, acá Diego le hizo un columpio a Meli. Y de que ellas está columpio y columpio y pise y pise el pasto también se hace amarillo. Entonces yo asumo que es porque están pise y pise. Y aparte pues la popó. Aquí todavía hay una zona verde. Pero ya la mayoría ya no. Entonces pues pretendo recuperar el pasto aunque sea de aquí del cuartito para afuera. Aunque el del cuartito cuartito se pierda. Pero pues no sé. También saben que estaba pensando que si dejo salir a las gallinas. Entonces no vaya a ser que me lo terminen amarillentando todo, 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 todo. Entonces yo creo que ahí empezaría a sacarlas por zonas. Tal vez pongo una malla de aquí hasta allá y nada más las dejo pastear aquí un día. Y luego las paso para acá. Así para irlas pues recorriendo. Y que se vayan comiendo el pasto pues en orden. Y no se termine haciendo todo así. Más que nada porque se enloda. Ya me pasó en el gallinero anterior bien enlodado. Ahorita no me molesta tanto porque el pasto está súper acolchonado. Se siente y todavía no llega a tierra. Aquí sí porque aquí justo donde están ellas buscando bichitos. Quité dos piedras porque ¿qué creen? Acá se levantó. Bueno está un poquito la malla levantada. No sé si de tanto que la tensaron por jalarla. Y estaba levantada. Entonces una gallina se me pasó para acá. Afortunadamente la gallina buscaba regresarse. Entonces yo levanté la malla y se volvió a pasar. Y en cuanto se pasó pues la puse las piedras. Para que ya no se me volviera a pasar. Pero sí. Entonces ahorita mi plan es que voy a ir a cortar pasto de allá. De donde está más alto. Y se los voy a picar para dárselos a las gallinas. Pues para que sigan comiendo verde. Y pues las voy a seguir teniendo aquí encerraditas. En lo que aseguro pues todo mi terreno. Ya que esté asegurado entonces ya las puedo dejar libres. Pues ya era lo único que les quería comentar. Miren aquí también todavía hay unas zonas bonitas de pasto. Pero sí se nota súper súper la diferencia. De cómo ya está amarillo y verde. Entonces vamos a ir a cortar un poquito de pasto. Para traerles y que coman. Y pues me sigan acompañando. Esas son las actualizaciones. Pues ya vamos camino a cortar pastito para las gallinas. Diría Meli. Por si se preguntaban si me había traído mi tablita de picar. Claro que sí me la traje. Esa no la dejo por nada. Crean. Esa ni siquiera es tabla de picar. Es un pedazo de acrílico. Que me regaló mi papá. Me dijo. Ahí para que piques tu alfalfa. Y miren que bien que me ha funcionado. Dicen los gansos que a dónde te llevas su tina. Mira. Y miren. Cuántos años no la he usado. Y sigue intacta. Y tiene para que le piques de los dos lados. Pero yo me acomodaba más de este. Entonces vamos a cortar un poquitín de pasto. Aprovechando que aquí está alto. Los gansitos sí han llegado para acá. Pero creo que prefieren irse para ahí arriba. Y es donde siempre los ando corriendo que se bajen. Entonces en lo que saco para estar a las gallinas. En lo que está enmallado. Les vamos a llevar un poquito de este picado. Porque si se los damos así nada más. Todo lo van a desperdiciar. No se lo comen. Y ya. Ya vinieron. Ya vinieron a... Que por qué vienes a agarrar de su pasto. Que lo andaban guardando como reservita. Miren. Ahí están los gansos. Ya súper adueñados de aquí. La vez que dejé salir a las gallinas a pastar. Ellos me las corrían. Por eso les digo que... Me caen gordos a veces. Porque son muy groseros con mis gallinas. De gansitos son siete. De los que sé que son. Pues es la mamá. Ella y los machos. Que son los que tienen la bandita verde. Que sería él. Y si no me equivoco el de al lado. Y los otros dos blancos. Y las otras dos pintas. Sus hijas. Estoy en espera de saber si sí son hembras o machos. Los hijitos. Y pues voy a vender, regalar o a ver qué. Para no tener tantos. Buenas tardes. Y bueno, como les digo. Ya depende de lo que me salgan. Pues sí pretendo disminuir la cantidad de gansitos. Porque pues no es como que me encanta tener tantos. Son bien montoneros y groseros con mis gallinas. Quédanme que si no fueran así. Pues sí los mantendría. Y ahora con los guajolotes. Pues me estaban diciendo en unas historias que publiqué. Que parece ser que tengo todos machos. Entonces imagínense. Yo no quiero tantos machos tampoco. Si me salen la mayoría machos. Pues igual solamente me quedaría con un macho. Y si me sale una hembra. Pues con la hembra. Pero si todos son machos. Si todos son machos. Pues no. La verdad que no. Igual ya vería si los vendo. O si los cambio. Por aquí he visto que hay señoras y señores. Que luego sí tienen gallinitas miniatura. La verdad como que me están llamando la atención. Tener unas gallinitas miniatura. Y si los guajolotillos. La mayoría me salen machos. Pues podría pedir un cambio. O igual con los gansos. Miren a penitas quedó esta piedra ¿no? Esta piedra la pusimos. Bueno. Tú la pusiste porque pesa un montón. Pero en cuanto estuvimos quitando las piedras de allá. Estuvimos eligiendo piedras bonitas. O sea que sirvieran como asiento. Que no estuvieran boludas. Que estuvieran planas. Y esta la elegimos para ponerla aquí al lado de este árbol de tejocote. Pues para venirnos a sentar. ¿Y qué creen? Yo ayer estuve aquí sentada con Meli. Meli andaba en su columpio que está del otro lado. Miren. Mientras ella se columpiaba. Yo andaba aquí en la piedra sentada bajo la sombrita. Observando a mis gallinas. Y no saben qué felicidad sentía. De poder estar tranquila. En la sombrita bajo el árbol. Y ver a mis gallinas. Ahorita miren. Ya se alocaron. Ah y luego ¿qué creen? También les quería contar. Que hemos estado viendo últimamente que esos guajolotes también les pegan a las gallinas. ¿Verdad? Ah sí. Tú ya viste ¿no? Sí les pegan la cresta. Y luego aparte como que saltan y les avientan patadas. Entonces obviamente eso tampoco me está gustando. Ustedes saben más que nada y creo que tú también sabes que mis aves favoritas pues son las gallinas. Yo inicié este canal con gallinas. Y desde siempre mis gallinas han sido mis favoritas. Inicié con guajolotitos y con gansos por mera curiosidad. Y no me he decepcionado. Me gusta tenerlos claro. Pero ya no me gusta que sean groseros con mis gallinas. Los gansos también son bien montoneros. Si las agarran y hasta les arrancan plumas las quitan. No las dejan comer. Por eso es que cuando les doy de comer a los gansos tiene que ser aparte de las gallinas. Si no los dejan sin comer. Y ya luego lo echas el picado. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué hiciste que se mejore el avión? ¿Qué estaba diciendo? ¿De tus gansos que son los montoneros? Sí. Los gansos son unos montoneros. No las dejan comer. Las quitan. Y se abalanzan a comer ellas. Por ejemplo. Todas estas noches que los he metido al gallinero. Siempre su agua que se las pongo en esa tina. Amanerese bien puerca. Porque los gansos son los que la ensucian. Las gallinas pues ni al caso. Ellas nunca ensucian su agua. Si acaso con la tierrita que les queda del piquito. Y también los guajolotes. Hemos notado que últimamente les pegan a las gallinas. Más lo hacen cuando es hora de comer. Como que las quitan. Y como ellos están más altos y más gordos. Pues sí les lastiman. No había visto que les saquen sangre. Pero sí les lastiman un poco. Y bueno. Ya me habían dicho en comentarios que guajolotes son así. O sea que son muy dados a lastimar a las gallinas. Y luego si son machos intentan pisar a las gallinas hembras. Y pues las pueden lastimar también porque son más pesados. Pero bueno. Ya veremos qué onda con el pasar de los días. Por si en algún momento ya no ven muchos guajolotitos. O muchos gancitos. Pues ya saben por qué. Y bueno. Aquí seguimos. Si quieres ahora yo pico. Estos los picamos porque si se los... Miren. Ellos teniendo tanto por ahí estando libres. ¿Por qué vienen a quitarle esto a las gallinas? Esto es de las gallinas. Se desinflan. Miren. Ya les estoy casando con los pasos. Miren. Teniendo tanto pasto. Prefieren este que está picado. O sea que es bebeárselos y ahorita este... Ahorita pican eso. No, pues sí pícalo. Bueno. Es que sí cabe. De una vez. Pero querías picarlo. Ajá. Bueno. Ahora yo pico este. Yo lo hago en secciones pequeñas para que lo pique bien y ella le echa todo. Vean. Es para acabar pronto. Ay no. Sí, sí. Sí cuesta. Lo voy a dividir en dos. Ándale. En dos. Y pues ya ahora cuéntale tú. Que, que... Pues para mí los gancitos están bonitos. Algo territoriales. Pero pues prefiero estas gallinas. Yo siempre las he preferido más. Sí, yo también. Luego por ejemplo los gancitos pues según que me van a cuidar y yo no veo que me cuiden. Sí, pasa la gente aquí y ya no le hacen como antes. No, no hacen ruido. De que se metan a sus terrenos. No, no sé. Yo no sé por qué. Y por ejemplo le digo que los guajolotitos también andan ya medio rebeldes. Sí. Ya como están grandes ya luego las empiezan a molestar. Y por ejemplo a mí que me agarren a quien sea, pero a mis gallinas never. Exacto. Mis gallinas son mi todo como para que ahora resulta que los gancitos las molesten y ahora los guajolotes. Y ahora imagínense si de guajolotes todos son machos. Yo la verdad, la verdad buscaba tener un macho y una hembra o dos hembras. Pero si todos son machos. Pues sí. Ya no conviene. Pues no. Luego por ejemplo los gancitos pues te dan, es que te cuidan, ¿no? Pero no ponen huevos como para consumir huevos. Nada más ponen huevos cuando van a empujar y sacar más gancitos. Uy, si luego los gancitos parecen perros, ¿eh? Unos popos. Ay, sí. Se han agarrado a hacer popos. Pero yo creo que como ahorita están comiendo mucho verde, se sacan unos popos. Tamaño perro. Ajá. Que obviamente no se compara, ¿no? Porque es como pura hierbita. A mí la verdad pisar popó de ganso no me causa asco ni nada. Pero popó de perro ahí sí me enojo. Pero popó de ganso no importa. De hecho yo siempre he dicho que si mis tenis no tienen popó de gallina o de ganso o de guajolote, no son mis tenis. Eso sí. Eso ya me acostumbré. Pero de perro sí no. Y ahorita hacen un montón de popó porque comen pues un montón de pasto. Eso sí. Y miren cómo son de... Mírenlos. Quieren venirse a comer la de las gallinas cuando claramente ellos tienen un montón de dónde comer porque están libres. Ajá. Y las gallinas que están dicen desventaja porque ellas están cerraditas. Pues ya. Vamos a... A llevárselos. Y también ahorita les vamos a guardar un puño para la gallina que está con sus hijitos. Vamos. No sé si se los dejes así en esa misma tinita. ¿Sí, no? Sí. 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 Vamos para adentro. ¿Vamos? Sí, en la sombra. Igual y aquí también. Miren. Ahorita todo bien comiendo. Pero esos guajolotillos también son bien gandallas. Entonces voy a agarrar para ponerles aquí y que también se dividan. Y pues esperemos que ya no falte mucho para enmayar y que ya las pueda tener libres y ellas pasten por sí solas. Listo está. Y vamos a dejarle este puño a la mamá con sus hijitos y a las chispas. Que ya quiero traerla para acá. Pero todavía me da desconfianza porque es bien peleonera. Miren. Ya le trajimos a la gallina con sus hijitos. Y de paso a las codornices que también andan aquí. Ahí anda el chocolate. Que canta bien bonito porque como está cerca de nuestro cuarto pues escuchamos cuando canta. Y la verdad me gusta mucho el canto de las codornices. Miren. Aquí vienen esos gansos gandallas a robarle a chispas. Cuando ellos claramente tienen todo para comer. Por eso es que les digo que a veces me desesperan porque son muy abusivos. Entonces les decía que aquí están las codornices y ellas también le entran al pastito. No crean que ellas no. Al menos las mías ya se están acostumbrando y desde un principio que las traje a comer verde. Normalmente veo que las codornices las tienen en jaulas y solo les ofrecen el alimento. Pero no. Yo a ellas les daba su alfalfa y bien que se la comían. No crean que las codornices 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 las codornices. Gracias por ver el video.